Siento mucha emoción hoy en día. Siento emoción porque entre todos los compañeros, a donde estamos lo logramos. 106 somos, 106 compañeros somos. Un gran avance para todos los compañeros y es un buen cambio también que tenemos que adaptarnos. Así que vamos a tratar de seguir adelante. Y fue una lucha muy grande de Ito, que es la representante de todos, para conseguir y tener hoy este puesto de trabajo. Es un gran cambio, muy bueno porque las condiciones de trabajo que hay hoy en día son totalmente diferentes. Y la verdad que mucha alegría y con ganas de trabajar. Bueno, yo estoy muy emocionado.